Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni ti, que todos van a entender, toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás, un canto se va a dormir, ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer, vamos mujer, confía que hay que llegar, en la ciudad podremos ver todo el mar, dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, te gustarán, confía como que hay Dios, allá en el puerto, todo va a ser mejor, ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni ti, que todos van a entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!